Mi nombre es Alberto, y he conducido taxis en la ciudad de Monterrey desde hace muchísimos años. Con cada turno debo decirles que me he enfrentado a la soledad y a los misterios que la oscuridad de la noche trae consigo. Sin embargo, hubo una de estas, que era bastante lluviosa y fría, la cual marcó un antes y un después en mi vida como taxista. Aquella noche estaba cayendo una fuerte tormenta sobre el techo de mi taxi. El boulevard estaba casi desierto, la mayoría de las personas se encontraban refugiadas en su casa. Yo había pensado en también refugiarme, sin embargo, tenía que cumplir con mis labores, porque había que entregar la liquidación de cada día. Estuve avanzando con cautela y con tranquilidad. Sabía que sería una noche difícil, porque ante un clima como ese, era difícil que las personas salieran a solicitar un servicio. Sin embargo, debo decirles que mientras avanzaba con cautela por una avenida, pude ver a lo lejos a una figura solitaria al borde del camino, agitándose frenéticamente bajo la lluvia. Fui reduciendo la velocidad, y con esto, al acercarme, fui distinguiendo a una mujer, la cual manoteaba para pedirme ayuda. Noté que ésta llevaba a un niño en los brazos. La angustia se reflejaba en su rostro pálido y empapado. Por cómo iba vestida, noté que se trataba de una de esas mujeres, que andan con vestido y con reboso, cargando a sus bebés y pidiendo dinero en las calles. Supe de inmediato que la pobre no tenía en dónde vivir quizás, y estaba buscando cómo refugiarse de la lluvia. Por favor, ayúdeme. Necesito que me lleve a un hospital. La mujer gritaba, pero yo apenas alcanzaba a escucharla, porque el estruendo de la lluvia era bastante intenso. La mujer se acercó más, y yo bajé la ventanilla. En eso, la mujer, casi gritándome, repitió lo que me había dicho momentos atrás. Por favor, ayúdeme. Mi hijo está muy enfermo. Se me está muriendo. Sin pensarlo dos veces, le quité los seguros al taxi, y le abrí la puerta trasera a la mujer, la cual se apresuró a entrar, acomodando al niño en su regazo. El pequeño estaba pálido, sus ojos estaban completamente cerrados, su respiración estaba entrecortada, y su cuerpecito temblaba de fiebre y de dolor. Por favor, lléveme rápido al hospital, porque mi hijo se me está muriendo. Recuerdo claramente que la mujer me imploraba aquello con sus ojos llenos de lágrimas. Aceleré a través de la lluvia, esquivando charcos y vehículos. Mientras que la mujer, en la parte trasera del carro, murmuraba oraciones y palabras de consuelo para su niño, el cual gemía débilmente, ya que su voz era apenas un susurro. Miré por el retrovisor y vi la angustia en el rostro de la mujer. La desesperación era cada vez mayor. El viaje para llegar al hospital fue una carrera contra el tiempo. Cada semáforo en rojo parecía eterno. Cada minuto se alargaba dolorosamente. Finalmente, logramos llegar al área de urgencias. Detuve el taxi y vi como la mujer salió corriendo, con el niño en sus brazos, con su cuerpo frágil y débil, el cual estaba en una lucha contra la vida y la muerte. La observé claramente entrar al hospital. Supe que posiblemente, aquella mujer me necesitaría, por lo cual me quedé esperando ahí afuera en el taxi. Mi mente daba vueltas a la imagen de la mujer y su hijo. De verdad que le pedía a Dios en ese instante, que lo salvara. De la misma forma que la mujer, me puse a rezar algunas oraciones conocidas. De estar concentrado, escuché como alguien, con sus nudillos, tocó a mi ventana. Al voltear, bajé el cristal. Se trataba de uno de los guardias de seguridad de aquel hospital. Muy buenas noches, caballero. Dígame a quién está esperando. Se lo pregunto porque necesito que mueva su taxi, porque está obstruyendo el paso de las ambulancias. Estoy esperando a una mujer que trajo a su hijo enfermo. No tardo, se lo aseguro. Solo quiero asegurarme de que la atiendan. Y ya me muevo de aquí. Deme chance. Ante mi comentario, aquel guardia frunció el ceño. Parecía un tanto molesto. A ver, dígame a quién trajo, señor. Porque yo he estado aquí desde que lo vi llegar. Y no he visto a nadie que se baje de su taxi. Mi corazón se aceleró en ese momento. Aquello que el guardia me decía no podía ser posible. Incluso le describí a la mujer y al niño. Y el guardia, aún incrédulo, se alejó de mí y se metió al hospital para revisar y averiguar qué había ocurrido con aquella mujer. Pasaron un par de minutos y después, aquel hombre regresó. Un tanto pálido e incluso tenso. No quiero asustarlo, señor. Pero mire. Esta no es la primera vez que sucede algo así. Ya antes otras personas habían traído a esa mujer y a ese niño. Esta es la primera vez que a mí me toca presenciarlo. Pero aquí entre los guardias, esta historia ya es conocida. Sentí un escalofrío muy fuerte ante lo que me decía aquel guardia de seguridad. Y yo le confirmé que era real. Que la mujer había subido a mi taxi. Y que con mis ojos yo la vi como se bajó. Y entró al hospital para dejar a su niño en manos de los médicos. Sin embargo, aquel guardia me dijo que incluso revisó las cámaras de seguridad. Y en los videos, se veía que, en ningún momento, alguien descendió de mi taxi. Por lo tanto, aquella mujer y aquel niño se trataban de fantasmas. El guardia me comentó que, según los rumores, aquella mujer habría fallecido alguna noche años atrás. En la cual, salió a la calle para buscar ayuda. Alguien que le llevara al hospital a su niño, porque estaba enfermo. Sin embargo, no se sabe cómo es que habrán muerto. Posiblemente fueron atropellados. O simplemente murieron ante las inclemencias de la noche en la ciudad. De verdad que sentí mucho miedo. Por ello es que me despedí. Le agradecí a aquel hombre. Arranqué el taxi y me alejé del hospital. Las palabras del guardia me resonaban en la mente. Mientras tanto, seguí conduciendo por las calles oscuras. Rezando. Y tratando de sacudirme la sensación tan extraña que me habían provocado aquellas apariciones. Al llegar a mi casa, me sentí abrumado por una especie de mezcla entre miedo y fascinación. Sabía que tenía que compartir mi historia. No tanto como una advertencia, sino como una forma de prevenir y hacer saber que en la noche hay cosas terroríficas que se pueden llegar a experimentar. También debo contar antes de terminar que esa misma noche, cuando llegué a mi casa y al estacionar mi auto, sobre el cristal del copiloto, se quedaron marcadas las manos de aquella mujer que en su momento de desesperación se acercó a mi taxi para pedirme ayuda. Este es un caso muy real, sin embargo, lo dejo a su juicio. Sé que muchos me van a creer, algunos otros no. Sin embargo, sé que a todos, al menos una vez en la vida, nos tocará vivir alguna experiencia con el más allá. Desde hace varios años y hasta la actualidad, me he dedicado a trabajar como taxista en las noches en la Ciudad de México. Vivo cerca de un cementerio y siempre que paso por ahí, hay una sensación de frío y de miedo que se apodera de mi ser. Muchas veces cuando paso por ese lugar, trato de distraerme con algo, poniendo música, revisando el celular, cualquier cosa que no me haga voltear para el cementerio. Hace ya muchos años cuando apenas empezaba, recuerdo que salí una noche, en la densa oscuridad, estaba cobijada por una capa de neblina, ya que horas antes había ocurrido una fuerte lluvia. Esto cuando esa noche pasaba cerca del cementerio, tomé un cassette de música y lo coloqué en el estéreo. De esta forma, es que evitaba ver hacia donde estaba aquel panteón. Una vez que puse la música, volví a voltear hacia el frente, y en eso, pude ver como a unos 10 metros de distancia, la figura de una mujer parada en medio del camino. No, parecía perdida. Su silueta apenas era visible entre la neblina. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Pensé que quizás se trataba de un fantasma, porque había muchas leyendas que se contaban de aquel cementerio. Por esta razón, es que traté de desviar mi auto, buscando salir por alguna de las calles cercanas. Esto no fue posible, porque en un abrir y cerrar de ojos, avanzando a una velocidad ligeramente alta, noté que la mujer, ella estaba justo frente a mi auto. Ahí ya no tuve tiempo de reaccionar. El impacto era inevitable, y sobre todo, muy fuerte. Noté como la mujer salió volando varios metros. Su cuerpo cayó inerte sobre el pavimento. Mi corazón latía desbocado. Sentía que había matado a esa pobre mujer. El miedo me estaba paralizando. Y aunque sé que está mal decirlo, pero el hecho de que la calle se encontraba desierta por las altas horas, les juro que la tentación de escapar se apoderó de mí. Pero, algo dentro de mí, una chispa de humanidad quizá, me obligó a bajar del taxi, y a enfrentar lo que acababa de ocurrir. Mientras caminaba entre la espesa noche, me iba acercando al cuerpo de la mujer. Pero en eso, escuché un ladrido muy extraño. Un ladrido feroz que provenía desde la oscuridad. De la cual, salió un perro negro, enorme. Sus ojos brillaban con una malicia sobrenatural. El perro se estaba acercando cada vez más hacia mí. Sus gruñidos resonaban en la neblina. Mi atención se desvió por un instante, tratando de evitar que aquel perro me atacara. Tuve que correr rápidamente, para meterme al taxi. Azoté la puerta y subí los cristales. Desde ahí, pude ver a aquel perro negro, con su pelaje más oscuro que la noche, y sus colmillos relucientes que me llenaron de horror. Va ahí dentro, con las luces de los faros iluminando el pavimento. Pude notar, que la mujer a la que acababa de atropellar, ya no se encontraba ahí tirada. Y en el lugar donde yacía el cuerpo de la joven, ahora se encontraba, aquel imponente perro, que seguía ladrándome con mucha furia. Encendí nuevamente el auto. Estuve revisando la zona y efectivamente, no había rastro de aquella mujer. No me quedó más que arrancar a toda velocidad, dejando atrás el cementerio y la horrible experiencia. Mi mente daba vueltas, tratando de encontrar una explicación lógica, pero nada tenía sentido. Solamente se trataba de que los rumores que se hablaban de aquel lugar, eran completamente ciertos. Pues en los cementerios, es normal que ocurran este tipo de cosas, a altas horas de la noche. Días después que comenté, esa situación con mis compañeros del sitio de taxis. Me dijeron que efectivamente, a ellos ya les había tocado ver al perro negro cerca del cementerio. Sin embargo, estos me contaron, que por esa y otras razones, siempre han tratado de evitar pasar por ese, y por algunos de los otros cementerios de la ciudad. Hasta la fecha, no sé cuál fue el miedo más grande. Si el de pensar, que pude haberle quitado la vida a una mujer con mi vehículo. O que bien, aquello simplemente se trató de una aparición del más allá. Sé que solo es cuestión de tiempo, para que otro evento así me ocurra. Uno nunca sabe, e incluso ustedes que escuchan este relato, deberían tomar cuidados de no salir tanto de noche en sus autos. Porque nunca saben, cuando se les aparecerá, una entidad a bordo de sus vehículos. A lo largo de muchos años, he llevado a infinidad de clientes a bordo de mi taxi. Cada uno con sus historias y sus destinos. Sin embargo, hubo una clienta que dejó una marca imborrable en mi vida. Se llamaba Doña Magda. Ella era una mujer adinerada, solitaria y muy triste. Sus hijos la habían abandonado, y su esposo murió años atrás. Cada vez que necesitaba salir, Doña Magda me llamaba. Casi casi puedo decir que fui su chofer personal. Vivíamos a un par de cuadras de distancia. Éramos casi vecinos. Y con el tiempo, se desarrolló un vínculo algo especial entre nosotros. Una amistad es a lo que me refiero. Ella me tomó mucho cariño. Y a menudo, cuando hablábamos durante los trayectos, me decía que ella estaba enferma, y que cuando muriera, me dejaría algo de su fortuna. Yo siempre sonreía, pensando que aquello era una simple cortesía de su parte. Una amabilidad pasajera, que con el tiempo quedaría en el olvido. Sin embargo, los años fueron pasando. Doña Magda fue envejeciendo y enfermando cada vez más. Una noche, la muerte terminaría visitando a la señora Magda en su hogar, ya que la enfermedad que padecía se agravó, y la llevó a abandonar este mundo. Como era de esperarse, sus hijos, como buitres, se pelearon por la fortuna de la pobre mujer. En lo personal, yo jamás esperé que la mujer me regalara o me diera algo. Yo simplemente cumplí con mi trabajo con mucho orgullo, y me daba gusto haberle hecho compañía a la pobre mujer. Ya habiendo transcurrido varios meses, una noche, en la que el cementerio estaba abierto hasta altas horas de la noche, por aquello de las celebraciones del Día de Muertos, recuerdo que detuve mi taxi, y entré. En mis manos llevaba una flor, la cual coloqué sobre la tumba de la señora Magda. Le lloré algunas lágrimas y me despedí, porque habíamos hecho buena amistad, y la verdad es que sí la extrañaba. Después de estar un rato ahí, regresé a mi taxi, y continué trabajando. Pasaron las horas, y ya prácticamente era la madrugada. De estar yendo de vuelta para mi casa, y al pasar cerca del hogar donde vivía Doña Magda, recuerdo que el taxi se me comenzó a descomponer, hasta detenerse abruptamente. El motor simplemente se apagó y no quiso arrancar. Comencé a girar la llave una y otra vez, pero el carro no respondía. Noté que de repente, la cabina del taxi comenzó a enfriarse. Salía vapor de mi boca con cada respiración, y el frío se volvió tan intenso, que parecía calarme fuerte hasta los huesos. Fue entonces ahí, cuando miré por el espejo retrovisor, y alcancé a notar la figura de una mujer, que estaba sentada en los asientos traseros. No me era posible reconocerla bien, por aquello de la oscuridad. Sin embargo, el terror se apoderó de mí al instante, y terminé corriendo fuera del taxi, dejando el vehículo abandonado en plena calle. Corrí y corrí hasta llegar a mi casa, ya que estaba prácticamente a la vuelta de la esquina. Cuando entré, prendí una veladora que tenía ahí cerca de una imagen de la Virgen, y me puse a rezar. Lo primero que me vino a la mente, es que seguramente se me había pegado un muerto del panteón. Ya antes había escuchado que eso ocurría. Pasé un buen rato pensando en qué hacer. Sin embargo, mi miedo era mucho mayor, por lo cual, mejor me metí a la cama, y ya hasta la mañana siguiente, fue que regresé por mi taxi. Para mi sorpresa, el motor arrancó sin problema alguno, como si jamás se hubiera descompuesto. Sin embargo, algo más, me llamó la atención. El inconfundible aroma de un perfume, uno que era idéntico al que utilizaba Doña Magda, había impregnado mi cabina. Intrigado, revisé la parte trasera de los asientos, y en eso, pude ver un bolso de mujer, que se encontraba ahí sobre el asiento. Ese bolso también, era idéntico a los que utilizaba Doña Magda, y esto junto con el perfume que era inconfundible, me llevaron a pensar, que la persona, o mejor dicho, el fantasma, que había subido a mi taxi, era el de la señora Magda. Después de arrancar el taxi, y llegar a casa, abrí el bolso, y fue ahí, que me di cuenta, que dentro había una gran cantidad de dinero en billetes. No me la podía creer, no tenía idea de cómo es que ese bolso, había llegado hasta ese lugar. Sé que muchos quienes escuchen esta historia, pensarán que posiblemente, a otra pasajera, se le pudo haber quedado aquel bolso. Sin embargo, ¿cómo se podrá explicar, el hecho de que, mi taxi, prácticamente se haya quedado descompuesto, justo afuera de la casa de aquella señora, y que al día siguiente, haya aparecido, ese bolso con el dinero? Hasta la fecha, no descarto que aquello, fue un regalo de cortesía, de mi fallecida patrona. Sé bien que, en mi caso, ella me entregó ese dinero, con grandes bendiciones, por el caso contrario, a sus hijos, los cuales se quedaron, con prácticamente toda su fortuna. Este dinero, no les duró. Al poco tiempo, todos andaban prácticamente, en la calle, endeudados, sin saber qué hacer. Es como si, para ellos, aquel dinero de su madre, hubiera quedado maldito, y se les hubiera quemado, en las manos. A partir de ese día, cada vez que paso cerca, de la casa de Doña Magda, la cual, ahora pertenece, a otras personas, que no son de su familia, o bien, cuando paso cerca, del cementerio, siento una mezcla, entre tristeza y gratitud. La experiencia, me ha enseñado, que las promesas, hechas con el corazón, nunca se rompen. Sobre todo, cuando se trata, de amistades, o en ocasiones, de amores, que llegan incluso, a trascender, más allá de la vida, y la muerte.